Una estrella blanca y fría Un hombre en un papel sellado Leí tu canto cada día Es un pejero, es un principio encantado Y vente a ser pecoras Y nos vamos a buscar un mundo de esperanza Cuenta uno, dos y tres Oh, de un cuatro, cinco y seis Oh, de una parte de interés Y nos vamos a buscar un mundo de esperanza ¡Está un poco y seis! ¡Los conte no se seis! O, de una parte de interés Y nos vamos a buscar un mundo de esperanza Y nos vamos a buscar un mundo de esperanza Y nos vamos a buscar un mundo de esperanza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!